Bueno, llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy, con temas muy interesantes. Sé que quedaron muchas preguntas para cada uno de nuestros invitados. No crean que a veces uno no evalúa todo esto, pero bueno, la realidad, como decíamos recién en el primer bloque, de lo que es la coyuntura económica de nuestro país, para hacerles preguntas al presidente del Banco de Tierra del Fuego, eran muchas más, pero queríamos saber cuáles eran las herramientas que se necesitaban. Y con este tema de seguridad vial, creo que vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir invitando a cada uno de los actores que trabajan y muchas veces lo hacen con tanto ahínco y con tanto entusiasmo como para ir mejorando nuestra calidad de vida. Lo decíamos recién, hay que tener mucha precaución al conducir, hay que tratar de ir despacio, ser prevenido con el tema de la conducción y evitar así los accidentes. Lo decían recién la gente de tránsito, recuerden, estamos entre cuarto y quinto lugar en accidentes de tránsito en la República Argentina. Un dato que realmente preocupa y alarma. Y otro dato tan importante que me quedó grabado, 8 muertos por día tenemos en la República Argentina por accidentes de tránsito, así que fíjese qué tan grave es este tema. Si bien se ha tomado más precauciones, evidentemente, y lo decíamos recién, casi el 95% de los accidentes ocurren por errores humanos. Ojalá que esto siga tomando conciencia a la gente, los niños sigan siendo los tutores y los guiados para que los papis puedan tener esa precaución cuando ellos los retan por lo que pueden aprender. Así que bueno, nos vemos el miércoles próximo aquí en nuestro espacio de Simple y Claro. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir dándome el aliento para seguir haciendo este espacio tan interesante todos los miércoles en vivo y en directo para toda la provincia de Tierra del Fuego, por la Televisión Pública Fueguina y para toda la República Argentina. Muchísimas gracias, pásenlo en familia, nos vemos el miércoles próximo.